¡Vamos! ¡Vamos! Cuanto has hecho con nosotros, Señor, es un castigo merecido, porque hemos pecado contra ti. Y no hemos obedecido tus mandamientos, pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu misericordia. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. El Señor nos convoca este domingo para celebrar el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Acudamos decididos a su llamada y pidamos que nuestra respuesta sea siempre un sí. Comencemos alegres esta celebración porque nuestro Dios manifiesta su poder con el amor y el perdón. Pues nuestro Dios siempre manifiesta su poder con amor y perdón. No manifiesta su poder con castigo, sino con amor y perdón. Es importante que nosotros nos acerquemos a su perdón, que nos acerquemos a su misericordia. Pidámosle perdón al Señor de nuestras faltas y pecados. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Tú que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino de la vida para los que creen en ti. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Hoy ofrecemos la Eucaristía por Carlos en el primer aniversario de su muerte. Por Consuelo y su esposo Luis. Por Luisa, por quien estamos ofreciendo unas gregorianas. También vamos a pedir por la salud de Violante. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo en el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame. Porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura. Lectura. 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 de la postre santo, a lo que vamos a decir de ellos. Hermanos, si queréis dar bien en nuestro Señor Jesucristo y aliviarme con vuestro amor, si no os unéis en el mismo refugio y tenéis deudañas y pasadas, dadle esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por abstención, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscar todos el interés de los demás. Tener entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre, por su presencia se humilló a sí mismo. Es obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su Padre? Contestaron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos previenen sobre dos cosas esenciales, que es la soberbia y el orgullo. Que de eso muchas veces estamos bien surtidos. De soberbia y orgullo estamos bien surtidos. Y nos previenen sobre eso, porque si os dais cuenta, ambas lecturas, tanto la primera como la segunda, hablan del arrepentimiento. Un padre que tenía dos hijos y les dice que vayan a trabajar a la viña. Uno dice no quiero, contesta mal a su padre, no quiero. Pero luego se arrepiente y va. En cambio el otro contesta bien, sí, ahora voy. Ahora voy. Eso que hacéis los adolescentes cuando os dicen vuestros padres que hagáis algo, sí, ahora lo hago. Ahora lo hago. Y luego no lo hacéis. Pues eso, más o menos igual. Y sí, pero luego no fue. Claro, y la primera lectura habla de lo mismo. Es decir, si el justo abandona su camino y hace maldad, morirá por la maldad que ha hecho. En cambio, si el malvado se arrepiente de su camino y obra la justicia, no morirá. Es decir, ambas lecturas hablan del arrepentimiento. Y por eso es por lo que hoy yo quería hablaros de la soberbia y del orgullo. Porque es muy fácil y muy sencillo eso de decir yo no voy a hablarle más a esta persona o no le voy a decir más a esta persona o no le voy a mirar más a la cara o esta persona ya ha terminado para mí o este sitio ya ha terminado para mí. Es muy fácil hacer eso. De hecho, conforme van pasando los años, a veces incluso nos vamos torciendo cada vez más. Y luego nos quejamos de que el proceder de Dios no es justo, como le pasaba al pueblo de Israel en la primera lectura de Ezequiel. El pueblo está en el destierro, castigado por Dios. Y entonces se quejan y dicen, no es justo, decís que no es justo mi proceder. ¿Acaso no es el vuestro el injusto? No os habéis apartado de mí y estáis... Esto es algo que nunca debemos olvidar. El soberbio y al orgulloso Dios le da en el cogote. Dios le da en el cogote. Voy a contar algo que me pasó en los pueblos donde he estado, algo que me pasó curioso. Había una señora que tenía principio de demencia senil. Entonces esta señora venía a misa todos los días del año. Pero cuando salía de la iglesia se perdía y entonces venía su marido a traerla y a por ella, todos los días, los 365 días del año. Venía a traerla para que no se perdiera, pues la traía, la dejaba en la puerta de la iglesia, se iba y luego al acabar la misa venía a recogerla. Las hermanas, era un pueblo pequeño, pues las hermanas de este señor siempre me habían dicho que su hermano siempre había ido a la iglesia. De hecho, incluso durante mucho tiempo fue monaguillo de la parroquia y tal, y un poco así como sacristán. Y dice, mi hermano siempre fue a la iglesia, así desde pequeño nosotros siempre hemos ido y tal. Y entonces un día yo lo aceché en la puerta, cuando venía por su señora, y le dije, ah, ¿y por qué no viene usted a misa? No tiene que venir a traerla y llevarla, venga con ella a misa, ¿no? Recuerdo que el hombre me dijo, no volvería a poner nunca más un pie en esta iglesia. Ah, ¿por qué? Pues porque me enfadé con un cura y no vuelvo a poner más. Estamos hablando de tres curas antes de mí. Y ya dije yo, ¿qué culpa tiene Dios de que usted se enfadara con un cura, con don fulano? Le dije yo. ¿Y qué culpa tiene usted, Dios, de que usted se enfadará por eso? Digo, ¿no se está dando cuenta que está procediendo mal? ¿Qué hace pagar a Dios lo que, el enfado que usted tuvo con un sacerdote? He dicho que no voy a pisar y no voy a pisar. Bueno, a la semana lo estaba enterrando. Y ya sabéis cuál fue mi sermón. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? Era mi sermón ese. Además, él lo decía con mucha vehemencia, no voy a volver a pisar nunca más. Y yo recuerdo que se lo dije a las hermanas y a la esposa y a los hijos. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? Claro, ese es el problema. El problema muchas veces es que a veces nos creemos que somos poderosos simplemente porque hemos tomado una decisión y ya no nos vamos a enmendar más. Y sin embargo, ese no es el camino que Dios quiere para nosotros. Veis que en la segunda lectura, en la carta de Filipenses, el camino que Dios nos propone es la humildad, que es distinto. La humildad. Aceptar en cada momento y dice, no actuéis por rivalidad y no actuéis por ostentación. No actuéis por rivalidad y por ostentación, sino buscar siempre el bien de los otros. No busquéis solo vuestros intereses, sino el bien de los otros. El orgulloso, por lo general, busca su propio bien, no busca el bien de los otros. El soberbio, una persona puede estar viviendo con su misma hermana en la casa y no hablarle sabiendo que está haciendo muchísimo daño a sus padres, pero como es un orgulloso, es un soberbio, no va a dar el plazo a torcer, de decir siquiera buenos días o de hacer una vida medianamente honrada o medianamente llevadera. Pero el orgulloso es capaz de hacer eso. ¿Por qué? Pues porque solo busca su interés, solo busca su orgullo. Y ese no es el camino que Dios quiere. De hecho, el Magnificat, el canto de María dice, desprecia a los soberbios de su corazón. Echa de su lado a los soberbios de corazón. Generalmente a la persona que es soberbia de corazón, el Señor le hace pagar su soberbia, le hace tragarse sus palabras. Entonces, en ese sentido, el camino es la humildad. Y San Pablo nos pone un ejemplo muy hermoso. Dice, fijaos en Jesucristo, que siendo Dios, siendo lo más alto, se humilló para hacerse lo más bajo, para hacerse hombre como nosotros. Jesús no eligió, no pidió la corona de espinas, ni pidió los azotes, ni pidió los clavos, pero por amor los aceptó, por amor a nosotros los aceptó, por pura humildad, por aceptar en su vida la voluntad de Dios. Yo entiendo que a nosotros nos cueste aceptar la voluntad de Dios, y más cuando la voluntad de Dios es dolorosa. O cuando la voluntad de Dios nos supone tener que hacer un trabajo, ir a trabajar a la viña, estoy mejor acostado, ir a trabajar a la viña. Pero realmente aceptar con humildad la voluntad del Señor nos hace más grandes. Es decir, aceptar la voluntad de Dios, el perdón, la misericordia, te hace más grande. Vivimos en una sociedad, no os dais cuenta que nuestros políticos nunca piden perdón. Nuestros gobernantes se equivocan y nunca piden perdón, porque parece que es una bajeza pedir perdón. Es decir, ¿recordáis al rey emérito, la gente mayor, cuando le hicieron salir? Lo siento, me he equivocado. ¿Cómo le obligaron a salir? Pero yo todavía no he visto a muchos de nuestros presidentes del gobierno pedir perdón por nada. Y se han equivocado y han hecho cosas pues verdaderamente catastróficas, como fue la primera crisis, o ahora con el tema del coronavirus, y no han sido capaces a pedir perdón. Porque parece que es una bajeza, parece que es algo, y veis incluso como alguien que está en el cargo se aferra al cargo. Y sin embargo Jesús no nos está diciendo que a nosotros sea ese el camino. El camino lo que nos está diciendo es la humildad. Cuidado, aquí quiero poneros un cuidado. Cuidado con la falsa humildad. Hay mucha gente que es falsamente humilde. Es decir, esta gente así meliflua, suavecica, que va con la cabeza a doblar, no, es que yo no soy nada, yo no valgo para nada. De esos no fiéis, que esos son la falsa humildad. Esa es gente no fiéis de esa gente, que esos son falsamente humildes. Es decir, esa gente que habla así de sí mismos son falsamente humildes. No os fiéis de esa gente. Porque fijaros, estamos aquí los que estemos, 80, 80 y tantas personas. ¿A quién ha hecho Dios tan inútil que no pueda hacer nada por los demás o que no sepa hacer nada por los demás? ¿Alguno lo ha hecho Dios tan inútil o tan tonto que no pueda hacer? Porque el tonto por lo menos hace tonterías y no se entretiene. Pero a alguno lo ha hecho Dios tan inútil. Fijaos simplemente al acabar la misa, el pasar la valleta. No hace falta ir a la universidad ni tener tres carreras para hacerlo. Lo único que pasa es que tienes que querer, tienes que querer poner tu vida al servicio de los demás, hacerte humilde, servir a los demás, buscar siempre el servicio de los demás. Es decir, tienes que querer. Aquí entra un tema que es muy importante que es el tema de la libertad. Estos dos hijos, ¿por qué uno quiso ir a la viña y el otro no? Porque es un acto de libertad. Tú puedes querer o no querer hacer lo que Dios te está pidiendo. En ese caso eres libre. Pero luego no te quejes si al final Dios no te da ningún tipo de recompensa o Dios te hace pagar y tragarte tus palabras. Es decir, no puedes quejarte porque al final quien decides eres tú. Esto es un acto de libertad. Es lo que le está diciendo el Señor en el Evangelio a los sacerdotes y a los ancianos. Porque vino Juan, las prostitutas y los publicanos os llevan la delantera en el reino de los cielos. Y las prostitutas y los publicanos eran los despreciados, la gentuza. Y dice ¿y por qué os llevan la delantera? Porque ellos se convirtieron con Juan y sin embargo vosotros visteis que esa gente que está tan alejada de Dios se convirtió con Juan y aún así vosotros no os convertisteis. ¿Qué hacían ellos desde su soberbia? Quejarse de que Jesús y de que Juan se juntaban con prostitutas y publicanos. Este que comilo y que come con prostitutas y publicanos se quejaban porque no iban a dar su brazo a torcer. ¿Y qué hicieron para no dar su brazo a torcer? Pues colgar a Jesús de una cruz. Pero al final ¿quién tiene la última palabra? Al final ¿quién tiene la última palabra? Dios, que es quien lo elevó y lo sentó en el trono de la gloria, como dice San Pablo en la segunda lectura. Y muriendo en la cruz, después fue elevado y toda rodilla se doble al nombre de Jesús. Porque Él, siendo humilde, aceptó la voluntad de Dios. Pues queridos, si en vuestra vida o en vuestro corazón hay sólo un atisbo de soberbia o de orgullo, intentar pulirlo con los años. Porque si no lo pulís vosotros os lo va a pulir a Dios a palos. Eso os lo digo claramente. Y a Dios le hace más grande el perdón y la misericordia. Nunca os lo olvidéis. Pero es muy importante que uno se haga humilde y se ponga delante de Dios y le pida perdón. Y le pida al Señor misericordia. Si uno encima se pone chulo y orgulloso delante de Dios, yo no tengo que pedirle perdón a Dios de nada. Yo no tengo, yo no he hecho nada a nadie. Esa chulería. El otro día mismo me la decían en el hospital. Ah, pues yo no tengo pecados. No tengo una de las trabajadoras. Pues no tengo pecados. Digo, pues empieza por el primero, que es ser mentirosa, porque decir que no tienes pecados es ser mentirosa. Claro, es decir, es que ese es el problema muchas veces, que vamos con una chulería y con una soberbia que muchas veces hasta nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras delante de Dios. Y no podemos plantearnos así, porque al final el malvado que actúa así, al final morirá. El hijo que actúa así, al final no será tratado como hijo, sino que será tratado como siervo. Entonces en eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios está deseando de perdonarnos. Dios está deseando de tener misericordia con nosotros. Dios está deseando de que nosotros nos pongamos a servir a los demás. Dios está deseando de que nos pongamos a trabajar en su viña. Pero ya aquí está la clave. Solo falta una cosa, que tú quieras. Porque si quieres, al final harás lo que Dios te pide. Pero si no quieres, por mucho que Dios te lo diga, no lo vas a hacer. Porque al final somos así de soberbios y al final somos así de orgullosos. Que así sea. Gracias. 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 Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Amén. 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 darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos proclamando llenos de alegría. ¡Gracias! 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 Godal. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, a tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificación, todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Vicente de Paúl y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Gerardo, al Emérito Antonio a quien pedimos por su recuperación, al orden episcopal, a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia del Cristo que has congregado en tu presencia en el domingo, día en el que el Señor ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Carlos, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y a Consuelo, y a Luis, y a Luisa, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, y su divina misericordia a quien pedimos, por la salud de violante, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Señor Promulgas, recuerda la palabra que diste a tu siervo, Señor, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tell judicial, ¿De S�idia de Sagrada? Gracias. 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 Aleluya. que me gustaría que Pilar, que es quien apunta, tenga algo muy claro. Tendría que hacer como dos listas quiénes van a venir a misa y quiénes se van a quedar a la vigilia, porque hay gente que luego viene, se apunta a misa, al acabar la misa se marcha y queda ese hueco libre para la vigilia y hay que andar diciéndole a mucha gente que está completo, está completo, está completo. No vamos a añadir aforo, ya estamos en fase 2, entonces no vamos a añadir aforo. Hay 88 plazas, las que hay ahora mismo y hasta que se cubran. ¿Que queréis venir a la vigilia porque os gustan muchísimo las vigilias de los primeros viernes de mes, porque os ayudan mucho y todo lo que sea? Pues solicitar la asistencia y cuando se llene, pues se llena. Pero sí que le tenéis que distinguir a Pilar, iré a misa e iré a la vigilia, o iré solo a la vigilia o iré solo a misa. Más que nada porque no perjudiquemos a nadie, hay gente que viene a misa, luego se marcha y el hueco queda y hay gente a la que se le ha dicho, oye mira que no, que está completo. Entonces así no podemos perjudicar a nadie, ¿vale? Y luego con este tema de los aforos, lo de la inauguración del Cristo. Pues tenemos un verdadero problema. El día 9 de octubre a las 12 de la mañana será lo que es la rueda de prensa, van a venir las autoridades y vamos a hacer como llamaremos una inauguración civil, el 9 de octubre, viernes a las 12 de la mañana. Después el sábado 10 y el domingo 11 haremos jornada de puertas abiertas. Estará la iglesia abierta para que entréis, vengáis a verlo todos, habrá gente que os la enseñe y tal. Y el día 12, el día del Pilar a las 7 de la tarde tendremos la consagración de este altar y la consagración de esta iglesia y luego el reservado. ¿El reservado qué es? Pues llevaremos al Señor en procesión por la calle, ya hemos pedido permiso al alcalde para traerlo a la iglesia donde ya nuevamente el Señor va a entrar y desde ese momento queda la iglesia consagrada y ya es nuevamente lugar sagrado. Pero tenemos un problema para esa celebración, que tenemos 88 plazas y se nos han manifestado más de 160 personas que quieren venir. Va a ser retransmitida por YouTube, igual que la vigilia del día 2 de octubre va a ser retransmitida por YouTube, por Javi, por el canal de la parroquia. Pero tengámoslo claro, es decir, no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, si a sorteo o no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo entiendo que no podemos dar gusto a todos. Habrá quien se enfade, habrá quien diga, pues yo con todo lo que he trabajado en la parroquia o todo lo que he ayudado y no me han dejado entrar en ese día. Pero es que habéis solicitado más de 160 personas que queréis venir y sin embargo tenemos 88 plazas. Entonces no podemos hacer otra cosa. Eso lo retransmitimos en directo a vuestras casas, pero no podemos hacer otra cosa. Entonces mañana tenemos una reunión y veremos a ver qué es lo menos malo. Como todo es malo, pues qué es lo menos malo. Vamos a buscar lo menos malo. Siento que esto tenga que ser así, pero ¿qué queréis que os diga? Es que he visto que a veces ponen sillas y tal, pero ahora ya con fase 2 no se pueden poner sillas. Entonces tenemos que estar los que estamos y ya está. Y si esto dura más, pues a lo mejor metemos otra misa, una de siete y otra de ocho, pero ya veremos a ver. Pues nada más, solamente eso. Recordad que la enseñanza de hoy del Señor es que nada de soberbia y nada de orgullo. Y yo os hablaba de la falsa humildad. El humilde es el que hace muchas cosas por los demás, pero no se cree más importante que los demás. El que no hace nada por los demás porque dice es que yo no quiero destacar, es que yo no quiero que se me note, tal. Ese no es humilde, ese es un falso humilde, porque en el fondo lo que no quiere es hacer nada por nadie. El que hace muchas cosas por otro y no quiere creerse más que otros, ese es el verdaderamente humilde, porque no solo no quiere reconocimientos, sino que encima se humilla sirviendo a los demás. Que tengáis un feliz domingo y una feliz semana. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!